¡HELLO MONDAY! Y cosas que os puedan servir, que os puedan ayudar en vuestra aventura, ¿no? Entonces, tened paciencia porque me da un poco de vergüenza estar sin más así hablando, sin enseñar nada. Pero bueno, lo haremos lo mejor posible y como sé que sois todos mis colegas ahí, pa, pa, irá bien. Entonces, de lo que quería hablar hoy es un poco de lo que cuesta entrar en la industria, ¿no? Porque muchas veces me escribís o tengo charlas con vosotros, con alumnos de Animun, y es un tema recurrente el hecho de llevo equis tiempo intentando entrar en la industria y no lo consigo, ¿vale? Entonces, lo primero que os tengo que decir es que eso es lo más normal del mundo. Quiere decir que es muy difícil entrar en la industria, ya sea de videojuegos, ya sea de cine o de lo que sea, ¿no? Porque realmente es una industria muy competitiva. Hay más gente que hace lo que hacemos nosotros, en particular Character Art, por ejemplo, hay muchísima gente que lo hace. Y no hay tantos puestos de trabajo. Quiere decir que hay más gente que trabajos. Con lo cual eso hace pues que siempre tengas que estar a un nivel de competitividad muy alto, ¿no? No es fácil. Entonces, el primer consejo es no desesperar. Simplemente. Yo os voy a contar un poco desde mi experiencia cómo ha sido, ¿no? Yo descubrí el 3D cuando tenía creo que 19 años. Estaba estudiando un ciclo superior de informática. No tenía nada que ver con el 3D. Y por casualidades de la vida, ahí descubrí 3D Studio Max en una clase. Por puro random, ¿no? Cuando descubrí 3D Studio Max me enganché completamente, ¿ok? Y supe cuando empecé a hacer cosas en 3D que es que eso era lo que iba a hacer. O sea, era como una adicción. No podía dormir a las noches porque estaba solo pensando en cómo hacer cosas, ¿no? Y a partir de ahí pues empezó un poco mi esto, mi aventura del 3D, del mundo del 3D. Que ha sido muy larga porque ahora ya soy viejo. ¡Viejuno! ¡Viejuno! Y entonces pues con 21 años, con 20 años entré en una escuela que se llama Sintesis en San Sebastián. Que enseñaban un software que se llama Softimage, que hoy en día ya no existe ni siquiera. Y después de entrar ahí conseguí mi primer trabajo en Dibulito en estudio, ¿ok? Quiero decir que ahí en ese sentido tuve mucha suerte porque empecé a hacer 3D relativamente pronto. Yo creo que tenía 22, no, yo creo que tenía más, 22, sí, 22 años o así yo creo, 21 o 22, no lo sé. Cuando empecé a hacer 3D a nivel profesional, quiere decir que me pagaban. Ahora, ¿cuánto me pagaban? Eso no lo voy a decir, pero era muy poco. Y es normal, ¿vale? En los primeros trabajos, en todo, en cualquier tipo de trabajo siempre te pagan una miseria. O sea que eso es parte de la vida. Y no me quejo, ¿no? Porque podía vivir, vivía en una habitación con un amigo mío, vivíamos, durmíamos en la misma habitación porque así pagábamos la mitad de alquiler. O sea que ya os imagináis, ¿no? Y a partir de ahí, pues estuve trabajando en eso. Luego monté mi propio estudio de 3D con unos amigos de Dibulitoon que no salió adelante. Estuvimos durante un tiempo intentándolo, intentándolo. Hubo una crisis en España, no salió adelante. Pero yo siempre seguía, ¿sabes? Porque al final cuando algo te apasiona, sigues haciéndolo y sigues haciéndolo, ¿no? Funciona o no funciona. Yo siempre intentaba mejorar en 3D y ser mejor. Cuando ya era más mayor, después de haber hecho mucha infoarquitectura, porque era lo único que daba un poco de dinero, haber hecho trabajos freelance muy chungos de 3D, o sea, quiere decir que ya tenía una andadura en el mundo de 3D, haciendo absolutamente de todo lo que pudiese para sobrevivir, con 30, yo creo que 31 o 32 años decidí que quería ser character artist, ¿no? Porque había descubierto Zbrush y dije, ahora me quiero dedicar a esto. Quiero hacer personajes para videojuegos. Yo no tenía ni idea de arte ni de nada. Era más que todo yo era un técnico, ¿vale? Quiere decir que yo utilizaba los programas 3D para hacer cosas en 3D, pero no tenía una visión artística, no sabía muchas cosas de estas, ¿no? Entonces lo primero que hice es empezar a dibujar. Me tomé un año en el cual todo esto yo estaba a la vez trabajando. De hecho, en esa época yo tenía dos trabajos, casi siempre he tenido dos trabajos. Y entonces a las tardes me iba a dibujar, me iba creo que de 5 de la tarde a 8, creo que eran 3 horas todas las tardes, todos los días de la semana de lunes abiertes, 3 horas dibujando, ¿no? Y hacíamos con todo tipo de dibujo, ¿no? Pero casi todo, pues eso, a lápiz, carboncillo, todo este tipo de técnicas y así con un caballete, ¿sabes? Nos ponían cosas, teníamos que copiarlas y eso fue genial, ¿no? Porque fue mi primera inmersión en lo que es la visión artística, ¿no? Cómo mirar las cosas, cómo medirlas, cómo comparar lo que ves con lo que tú estás haciendo, ¿no? Y aprendí un montón de movidas solo con eso, ¿no? Y sin ser yo ni siquiera un gran dibujante, porque además sigo sin ser un buen dibujante, nunca lo he sido y nunca lo seré. A mí no se me va a dar bien dibujar, no sé por qué. Ojalá se mediera porque siempre me da como ganas, pero no. Pero eso me abrió esa visión de comparar lo que tú haces con lo que copias, ¿no? Para ver la diferencia, ¿no? Porque hay un proceso en el cual lo que tú miras se distorsiona dentro de tu cerebro y lo traduces a las manos, ¿vale? Hay un proceso ahí que básicamente hace que lo hagas mal. ¿Por qué? Porque estás procesando lo que ves, pensando cómo es y haciéndolo tú a tu forma. O sea, no estás copiándolo. Quiere decir que lo estás procesando y poniendo lo que tú crees que ves, pero no es lo que ves, algo así. Bueno, que me enrollo. Después de esto, por pura casualidad de la vida también, mi hermano estaba buscando hacer algo de tres, de algo así. Mi padre me dijo, oye, busca algo para tu hermano y tal y cual. Y yo encontré un curso de personajes, que hasta ese momento no existía ningún curso de personajes ni nada por el estilo de internet. Lo único así guapo que había en internet era el Animation Mentor, que era de animación. Y descubrí este curso que acababa de salir. No había, iba a ser el primer curso que se hacía y no había empezado todavía. Quedaban cinco o seis meses para que empezase algo así. Se lo dije a mi padre, digo, mira, este curso que guapo tal y tal. Y yo estaba flipado, porque yo decía, esto es la leche, porque lo enseñaban dos tíos, bueno, que eran súper profesionales. Uno era Rich Diamond, que es el que ha creado Uncharted 1, 2 y 3, los personajes. Con lo cual, en ese tiempo, pensad que esto es hace, pues eso, diez, quince años. Diez años, diez años por ahí. En ese tiempo, esos videojuegos eran lo máximo de lo máximo, ¿no? Y ese tío era el que se había encargado de crear a Nathan Drake en esos juegos, ¿no? Fue justo antes, yo creo, que de salir el 4 y demás. Y... Entonces, claro, yo dije, guau, qué oportunidad va a tener mi hermano. Mi hermano se lo enseñó a mi padre, ni le vino ni le fue. Dijo, no, no le interesó para nada. Y... Pero mi padre, que me había visto tan emocionado explicándole lo que era ese curso, me dijo, oye, ¿por qué no lo haces tú? Y yo dije, yo no puedo pagar ese curso. Y os pongo en situación, ¿sabes? En ese momento, yo ya tenía, creo que cuatro hijos, no sé si cuatro o cinco hijos, y tenía dos trabajos. En ese momento exactamente particular estaba trabajando, os lo digo, o sea, con toda sinceridad, estaba trabajando repartiendo compras de supermercado por las mañanas a las casas, ¿vale? Entonces, se compraba por internet, yo me encargaba de rellenar todo lo que habían pedido y luego había que llevarlo a los sitios, ¿no? Entonces, según el día, pues había veces que solo me dedicaba a llenar los estos, luego había otros días que cogía los pedidos y los llevaba. Ese era mi trabajo por las mañanas, que trabajaba seis horas ahí, creo. Y luego también estaba dando clases de 3D en una escuela ahí en Pamplona, ¿no? En Crea Navarra. Entonces, ahí tenía dos trabajos y mi padre me dio la oportunidad de meterme a este curso. Me dijo, yo te ayudo a pagarlo, tú solo tienes que poner el tiempo, o sea, meterle las horas que le tengas que meter al curso para sacarlo adelante. Y dije, bah, si tú me ayudas, yo le echo ahora, vamos, lo que haga falta, ¿no? Y me metí en este curso. Vale, este curso, en principio iba a durar un año, al final duró casi dos años, ¿ok? Fue impresionante, pero fue una barbaridad de trabajo. Quiere decir, todas las semanas teníamos tarea y eran tareas concilias, ¿no? Había que hacer esto tres veces, esto tres veces, ¿no? Esculpir los ojos. Esta semana tienes que hacer un ojo de hombre, un ojo de mujer y luego unos ojos de lo que queráis. Y luego dábamos esa tarea y el profesor nos la corregía, ¿no? Ahí tuve la suerte, ¿no? De que nos corregía, como he dicho, Rich Diamond y luego también nos estuvo corrigiendo durante otros tres meses, creo que fue, Patrick Murphy. Patrick Murphy, en ese tiempo, cuando nos estaba corrigiendo a nosotros, era el director de arte de Car of War, ¿ok? En Sony. O sea, que ya veis el estándar, ¿no? Entonces, lo guapo de que te corrigiera esta gente es que no te dejaban nada. O sea, quiere decir que te destripaban todo y, además, era como un poco sin piedad. O sea, no es... Porque, ¿sabes? Es el trabajo, ¿no? O sea, es que venga el director de arte o el lead artist y te corrige y te diga, no, esto está mal, esto no funciona, esto no funciona, pam, pam. Entonces, gente que se dedica a hacer eso profesionalmente nos lo hacía a nosotros pues como si fuéramos trabajadores suyos y nos explicaban todo lo que habíamos hecho mal. Eso te hace aprender una barbaridad. Es una locura. Lo que aprendes cuando te corrigen y te enseñan que está mal y cómo hacerlo bien. Eso es lo mejor que puede existir para aprender. Y después de este año y medio, fue año y medio, casi dos años, yo creo, decidimos ir a la GDC. Yo y otros estudiantes que estábamos en este curso, que eran muy pocos, creo que éramos solo ocho estudiantes, no sé si ocho o diez, dijimos, oye, vamos a la GDC a San Francisco. En general, yo tampoco tenía mucho dinero, pero invertí mil pavos en irme allí. Dormimos todos, nos metimos todos los que íbamos en un piso que alquilamos todos juntos y pues eso. Unos cuantos dormían en sofás, yo dormía en una cama con otros juntos. Con mi colega Daniel. Y así fuimos allí. Y fuimos con la intención de buscar trabajo, ¿no? Porque en la GDC suelabais recruiters, o en esa época había recruiters, y tú ibas con tu porfolio, hablabas con ellos, y entonces hablé con un montón de gente, ¿no? De todos los estudios. Para este momento, después del curso, yo tenía un porfolio ya bastante bueno. O sea, yo diría, seguramente, el mejor porfolio de mi curso en ese momento. Porque me lo había currado. Es decir, que durante estos dos años prácticamente no había dormido. Solo había currado y currado y currado semana a semana, porque yo veía que yo competía con chavales que eran universitarios. Y dije, o sea, si yo veo una en prefasa y el que el universitario le enseña su porfolio y su porfolio es igual que el mío, van a coger el universitario, porque es más joven, ¿no? Esa era mi mentalidad. Es más joven, no tiene familia. Si lo quieren llevar a un país, se lo van a llevar todo mucho más fácil, ¿no? Entonces yo, mi idea era, si yo quiero tener una oportunidad, una pequeña oportunidad, mi porfolio va a tener que ser el mejor que haya, ¿sabes? Y por eso ocurre tanto, ¿no? Durante todo ese tiempo. Total, fuimos allí, enseñé los porfolios y la verdad que fue una pasada, ¿no? Estuve con los tíos del Mortal Kombat y les encantó. Llevaba solo uno impreso, que era solo para enseñar y luego pues le daba una tarjeta o lo que sea. Pero a los del Mortal Kombat les moló tanto mi porfolio impreso que se lo quedaron. Total, no me llamaron. ¡Malditos! Y nada, pues a la vuelta me volví y yo, pues oye, pues a ver si sale algo y tal. Nada, no salió absolutamente nada, ni una llamada, ni nadie interesado, nada por el estilo. Y esto os lo digo en serio, tenía un porfolio muy bueno. O sea, tenía un porfolio tan bueno que uno de mis personajes de mi porfolio estaba en uno de los flyers de Substance Painter. ¿Vale? Allí en la GDC había unos flyers y en uno de ellos había uno de mis personajes. O sea que era una cosa decente, pero no me llamó nadie. Después de esto estuve seguramente seis meses echando currículos. Me hice una hoja de Excel en la cual todas las empresas que encontraba en Internet estaba buscando por todas partes, empresas, en todo tipo de páginas y me iba apuntando todas. Su web, dirección de correo, recruiters, todo me apuntaba, ¿no? Y luego creaba un email personalizado para cada una de ellas. Pues eso, diciéndoles que quería trabajar con ellos, que estaba muy interesado, tal, tal, tal. Con una carta de presentación, mandaba mi currículo y mandaba mi porfolio, ¿vale? Imaginaros que esta lista de empresas, yo calculo que sería alrededor de 100, 150 empresas de todo tipo de videojuegos, ¿ok? Móviles, AAA, todas las que encontrase, ¿vale? Incluso si no las conocía, me informaba de qué es lo que hacían para poder hablar coherentemente en el email. Preparaba los emails y los mandaba. Y iba apuntándome en mi lista a cuáles había enviado, ¿ok? Pues vamos a poner que fueron unas 150 empresas que mandé. ¿Sabéis cuántas me contestaron? Pues igual 10, ¿vale? De estas 10 empresas que me contestaron, vamos a decir que yo creo que hubo unas 5 que estuvieron interesadas y me entrevistaron. ¿Ok? Hubo, sí. Yo creo que alrededor de unas 5 empresas con las que hice entrevistas. De estas empresas, de repente, después de las entrevistas y demás, no me llamó ninguna. ¿Ok? Vosotros tened en cuenta, sabéis, que yo aquí seguía trabajando en dos trabajos, haciéndolo de los porfolios y siguiendo, intentando mejorar más mi porfolio todavía, ¿vale? O sea, no paraba de seguir mejorando, de seguir poniendo cosas en ArtStation y demás. Ya empezaba a tener trabajos de freelance como artista de miniaturas, pero no conseguía entrar en una empresa, ¿no? Pero yo ahí seguía, ¿no? Dándole, dándole, dándole. Cada fracaso de estos de que no me llamasen, porque al final es descorazonador, ¿no? Cuando pones tanto tiempo en algo y no obtienes resultados, te rompe un poco por dentro, ¿no? Sinceramente. Y sé que muchos pasáis por eso, ¿no? Igual que yo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es normal, ¿vale? No hay nada malo contigo ni con tu porfolio. Es simplemente que es difícil, que es difícil porque hay muchísima gente y hay mucha gente con experiencia. Si hay alguien con experiencia, lo van a coger por encima de ti. Aunque, igual su porfolio es un poco peor, pero ya tiene experiencia. Con lo cual, siempre eres como el último de la fila. Automáticamente, ¿no? Cuando no estás en la industria. Después de un tiempo, de repente, estaba un día mirando mis emails. Después de estas entrevistas, igual, yo diría tres meses después. Algo así, sinceramente. O sea, que es que fijaros cómo es la vida. Y estaba viendo los emails no deseados y, de repente, en los emails no deseados, vi uno de Goodgame Studio, con los cuales yo había entrevistado, pues eso, tres meses antes. Y yo como, no me jodas, no me jodas, no me jodas. Voy el email, lo abro y ponía que estaban muy interesados con mi trabajo, que les había gustado. Y, básicamente, que les gustaría conocerme y que fuese allí. Algo así era el email. Seguramente lo tengo por ahí todavía. Y yo, la madre que me parió. Imaginaos, esto tres meses después, de repente veo este email de las ciento y pico empresas. Había tenido cinco entrevistas y solo esta me había dicho para ir al sitio a visitarla. Y eso había sido hace tres meses. Con toda la vergüenza del mundo, les escribí diciéndoles lo que me había pasado. Digo, oye, mira, este email que me mandasteis me fue a correo no deseado, no lo había visto hasta ahora. Supongo que ya habréis cubierto el puesto, pero en caso de que no sea así, sin duda estaría interesado en ir allí. Y, suerte de la vida, la vida es así. Dios funciona en manera misteriosa siempre. Me dijeron que no habían cubierto el puesto todavía y que estarían encantados de que fuese a visitarlos. Entonces, básicamente, me volaron allí a Alemania y visité el estudio. Todo esto a gastos pagados. O sea, imaginaros viniendo de España lo que es eso. No, no, que sabes tú, apúntate los gastos y luego nos mandas las facturas y nosotros te reembolsamos todo. A mí eso me sonaba mentira, pero luego fue verdad que me lo pagaron. Y visité el estudio. Era un estudio increíble. En ese momento, sabes, Goodgame Studio tenía más de mil empleos en el mismo sitio. O sea, era una mega empresa. Tenía un sitio que tenía piscina, tenía gimnasio, tenía un comedor gigante y todo súper bonito. Todo de flipar. Entonces me hicieron el tour, me enseñaron todo, tal, tal. Hice la entrevista con la jefe de la que sería mi departamento y fue todo muy bien. Pues nada, a las dos o tres semanas me dijeron que les gustaba a mí por favor y que me querían contratar. Me hicieron una oferta y nada, les dije que sí. Y así fue como entré en la industria, pero a lo que voy es lo difícil, lo difícil y frustrante y duro que fue, ¿no? Entonces, sé que todos pasáis por esto, por lo mismo, exactamente por lo mismo que pasé yo. La cosa es seguir adelante, ¿ok? ¿Por qué? Porque solo necesitas un estudio que diga, quiero trabajar con este, solo uno. O sea, no necesitas que todo el mundo te contacte, que todo el mundo te diga, ay, sí, me ha gustado, pero bueno, bueno. No te va a contestar casi nadie, normalmente. Muchos te van a contestar para decirte que no, bueno, muchos no, unos pocos te contestarán para decirte que no, que están buscando otra cosa. Luego tendrás entrevistas, las cuales tú creerás que ha sido genial y que ha sido la repanocha y no te volverán a contactar nunca. Y luego habrá uno que diga que sí, ¿vale? Eso es todo lo que necesitas. Entonces, no desesperéis y seguir. Utilizadlo, yo al menos como lo usaba, es como combustible, ¿vale? Cada rechazo, cada cosa que me decían que no, yo lo utilizaba para decir, me voy a hacer tan bueno que os vais a cagar y os vais a arrepentir de no haberme contratado, ¿vale? Esa era mi mentalidad. Entonces, utilizar todo eso, ¿sabes? Todo lo que tenéis, realmente no es personal, simplemente pues que no encajas o lo que sea. Pero si te lo tomas personal como yo, al menos a mí me ayudaba a decir, ahora veréis, ¿no? Es como cuando te regañas y dices, ahora sí que lo voy a hacer bien, vas a flipar de cómo lo voy a hacer. Y ya está. Entonces quería compartir estas pequeñas experiencias, ¿no? Porque sé que es difícil, es descorazonador, es frustrante y es durísimo. La cosa es no perder, ¿sabes? No te dejes, no dejes que te rompa eso. Sigue adelante, sigue haciéndolo y llegas. O sea, yo te aseguro que llegas. Ahora tienes que seguir dando caña, ¿vale? No vale decir, he acabado el curso y ya no me ha salido trabajo y ya casi no haces nada. No. O sea, tienes que seguir mejorando tu porfolio. Cuando acabas el curso, normalmente tu porfolio es una mierda. Al año de cuando acabas el curso es cuando empiezas a hacer tus mejores personajes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya sabes el workflow y empiezas a mejorar tu arte. Lleva tiempo. Hay que tener un montón de paciencia y solo hay que seguir haciéndolo, haciéndolo, haciéndolo. Y cuanto más lo hagas y más te esfuerces, antes llegará, básicamente. Así que mucho ánimo a todos. Que tengáis un buen lunes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¿Y ahora cómo paro esto? ¿Para aquí?